México, Notimex. Guión el consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Joel Salas Suárez señaló que a la fecha, solo 5.6% de los mexicanos ha realizado una solicitud de acceso a la información, pese a que 50.6% de la población conoce de la existencia de leyes e instituciones que garantizan ese derecho. En entrevista con Notimex, recordó que ante tal situación, se lleva a cabo una consulta pública desde el 27 de agosto, y hasta el 28 de septiembre con el propósito de identificar, a través del sitio web http2.proyectos.inai.org.mx.plandaibarra, áreas de oportunidad en el proceso de construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI. En ese sentido explicó que el acceso a la información es un derecho que se ejerce mayoritariamente por periodistas, organizaciones de la sociedad civil, y por los propios funcionarios públicos. Ese es un tema, porque no hemos sido capaces de que este derecho pueda llegarle por ejemplo a la sociedad, en especial a la población más vulnerable. Por ejemplo, dijo, para que las madres, a través del conocimiento de la información pública, cuando llevan a sus hijos a las clínicas comunitarias y no hay medicamentos, con todos los elementos en mano puedan exigir que les den una explicación de por qué no lo hay, o por qué no está el doctor, entre otros temas. Ante ello, precisó que el Plan DAI es una política pública que buscará construir una red nacional de socialización del derecho de acceso a la información mediante la integración de redes locales, con el objetivo de incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población. Salas Suárez explicó que para lograr esto, se deberán formar y desplegar actores denominados facilitadores del DAI, los cuales serán la figura central de la política pública, ya que se acercarán a la población objetivo con el propósito de cumplir con los compromisos y metas que cada entidad plantee en un plan local de socialización. El Plan DAI busca empoderar a la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad o bien en población que se encuentra en los desfiles más lentos en términos de ingreso, y que no acceder a otros derechos fundamentales como son la salud, la educación, o al agua, los deja completamente fuera de una sociedad que por desgracia sigue siendo sumamente desigual, y esa es la apuesta que estamos haciendo con este programa, abundó. El comisionado explicó que un 14% de la población ha consultado información pública en Internet al hacer uso de las obligaciones de transparencia, sin embargo, precisó que la demanda de la información que busca la gente no corresponde con lo que se ofrece, ya que lo que realmente le interesa es lo relativo a la salud, educación y seguridad pública, pese a no confiar en la información otorgada por dicha secretaria. Asimismo, todo lo relativo a los trámites y servicios que las personas hacen con los distintos niveles de gobierno. El plan de y arrancará con dos programas piloto, uno en Nayarit y otro más en Oaxaca en donde se formarán a jóvenes de la Universidad Tecnológica, y mujeres que forman parte de un programa local de Contraloría Social, respectivamente, para que ellos en sus localidades, en un diálogo definan los programas públicos, en consulta pública podrán participar todos aquellos interesados, por ejemplo, organismos garantes locales de transparencia, sujetos obligados, académicos y expertos, así como el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la población en general. Guión Pamela Cruz